Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a un nuevo capítulo en Pulsión de Vida Psicología. Y hoy quiero que hablemos sobre el peligro del regreso, el peligro de volver a caer en las garras de estas personalidades, de creerles sus mentiras, de creerles las promesas a futuro que pueden usar para hacer el hoovering, de cómo lo hacen, de qué manera logran captarte una vez más y llevarte a su burbuja y por qué es tan importante que no caigas, no les creas, que no vuelvas, que no ingreses una vez más a esa burbuja y a ese ciclo abusivo. Muy probablemente si estás viendo estos vídeos es porque estás en un estado de vulnerabilidad, no te sentís suficientemente fuerte, tus sistemas inmunes, tu sistema psicológico, emocional, estás débil. Quizás tenés desesperanza de que en algún momento puedas recuperarte, puedas recuperarte o puedas conseguir crear vínculos sanos en vez de seguir atrayendo como a veces pensamos, ¿no? Este tipo de personas. Tengo un vídeo, dos, particularmente hablando de la atracción. No quiero que sientan más vergüenza de la que ya produce este tipo de vínculos porque el trauma está muy vinculado a la vergüenza, a la impotencia, a no haber hecho algo en su momento, a no haberlo visto a tiempo, a no haber salido a tiempo, pero hay que sacar ese estigma a las víctimas porque si es un estafa emocional y si está basado en el engaño, obviamente vos no sabías que eso iba a pasar y no sabías cómo manejarte. Obviamente pusiste estrategias en el momento en marcha, hiciste lo que pudiste, intentaste hablar con la persona, intentaste ayudarle, pero nada funcionó. Eso en principio. Pero sobre todo si hace muy poquito que te distanciaste de esta persona, ya sea por el contacto cero o ya sea por el descarte, estás vulnerable porque recién estás procesando todo lo que pasó, estás cargando con un dolor inmenso. Por eso básicamente estamos débiles. No debemos hacer como que no, como que somos fuertes igualmente. O sea, yo sé que muchas veces queremos empoderarnos de forma rápida, que también da mucha bronca todo lo que pasó y queremos mostrarnos frente al mundo como personas que igualmente no nos importa o le vamos a dar una lección al narcisista o la narcisista o el psicópata. Yo no voy a dejar que se salga con la suya o que esto quede así. Son mecanismos de falso empoderamiento porque en realidad el empoderamiento real es recuperar ese poder que perdiste en el vínculo durante todo el proceso destructivo. Es por otro lado. Sí, sentir las emociones es súper importante pero no actuar a raíz de esas emociones y muchas veces el hecho de que vuelva la persona que te maltrató es como este es mi momento para demostrarle que yo no soy ninguna tonta o tonto y quizás devolverle la jugada o bien ponerlo en su lugar y por otro lado puede pasar que a raíz de la disonancia cognitiva obviamente pienses buenísimo se ve que sí me quiere y eso también puede hacerte sentir que como que se te vuelva el alma al cuerpo no como que a la calma de saber que no era todo tan mentira como vos pensabas. Hay que tener mucho cuidado con el hoovering. Es una etapa súper peligrosa. Estamos hablando de tipos de relaciones que son consideradas adicciones incluso y ya sabemos que cuando tenemos un problema de adicción hay todo un proceso para salir de esa adicción. Incluso las personas no logran recuperarse 100% porque los sistemas neuronales fisiológicos están tan trastornados que es muy muy difícil. Hay que tener un control y un seguimiento de la recuperación tan finita. Tenemos que traer eso también a este contexto porque el vínculo traumático también también se genera una adicción y hay que tenerlo en cuenta. Estos subidones emocionales y a la vez las bajadas tan fuertes en la devaluación en los tratos silenciosos o en el descarte. El hoovering en este sentido puede funcionar como esa parte de subida. Te has quedado en espera probablemente de que regrese de que aparezca porque además la hiper vigilancia cuando aparece sentir ese subidón emocional una vez más. Esto todo está ocurriendo en los centros de placer cerebrales y eso produce que te sientas bien, que te sientas feliz a raíz de la aparición de esa persona. Muchas veces, otras veces puede dar incluso miedo, puede producir terror la aparición de esta persona una vez más. Pero es tan confuso todo lo que sentimos por esa persona porque estamos en adicción, en dependencia, en indefensión aprendida. Nos han confundido tanto los medios, la sociedad, estas personas porque no nos olvidemos que cuando salimos a buscar ayuda todo el mundo nos dice que es nuestra culpa, que las relaciones son de a dos, todos son relaciones tóxicas, que las personas somos las culpables porque nosotros elegimos. Toda esa confusión está ahí, en juego todavía y no hemos elaborado todo eso y por eso estamos vulnerables. Hay que tener mucho cuidado con esta etapa. Cuando estamos en contacto cero o la persona nos ha descartado de no dormirnos en los laureles, de no pensar bueno listo ya está, no va a volver nunca más. Porque en el momento en que aparezca, incluso cuando vos pensás que estás fuerte y pensás que no te va a pasar nada, no lo sabes realmente. En el momento en que aparece es un estímulo que vos no sabes realmente cuáles de todas las confusiones que tenés en tu mente y emocionalmente también estamos muy trastornados. No sabes cómo vas a reaccionar a eso, no sabes tampoco con qué te puedes salir, con qué promesa falsa, con qué discurso, no lo sabes. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. ¿Cuáles son los principales motivos de la persona narcisista o psicópata para hacerte el hoovering? Uno es por combustible. Ya sabemos que ellos viven de sacarte las reacciones emocionales y sentirse poderosos o poderosas porque logran captar tu atención y logran sacar una emoción de vos. Y si son negativas, mucho mejor. Quizás sea cansado de las otras personas que le rodean y saben que sos una mejor fuente de combustible, entonces regresan a buscarte. También puede regresar porque ya logró el control o ya logró dominar a la otra víctima. Porque pueden haber hecho el descarte porque están tratando de conquistar a otro suplemento y necesitan tiempo y energía para dedicarle a ese nuevo suplemento. Una vez que lo logran, regresan. Porque nosotros no somos libres. No somos seres libres, personas con derechos, con seres sintientes, sino que somos objetos. Ellos mentalmente nos guardan en un mueble y luego nos van a buscar. Pero también puede regresar para reafirmarse a sí mismo el poder que tiene sobre vos y el control. Es una forma de sentirse poderoso, de empoderarse. Incluso si ha vivido una situación que le ha hecho sentir como mal, le ha tocado el ego, le ha sacado su ira narcisista. Ahora, otra de las razones por las cuales pueden hacer el hoovering y volver a buscarte es por recursos. Dinero, casa, contactos sociales. Incluso para presumir. Porque a veces nos usan como adornos. Si sos una persona que tiene una carrera o que es linda persona, seas hombre o mujer. Pueden usarnos como un complemento que a ellos les da cierto nivel o cierta imagen social. Esto puede pasar incluso en el mundo de las celebrities. Esto de usar a alguien porque tiene fama, porque tiene plata, porque es muy bella físicamente. Y entonces obviamente estamos hablando de usar y descartar a la gente de todas maneras. Pero también puede pasar. Y otro de los motivos es por el aburrimiento. Porque el otro suplemento ya es como que no reacciona de la misma forma. Simplemente no es lo mismo. Entonces vuelven a buscarte. Obviamente esto no es amor. No tiene nada que ver con eso. ¿Cuál es el problema de la recaída? Cuando estas personas con cualquier motivo vienen. Motivos que no son estos. O sea, estos son los motivos reales. Pero ellos no van a decirte la verdad. Obviamente te vienen y te dicen que están enfermos. Que te necesitan. Que te extrañan. Que se dieron cuenta que te aman. Cualquier cosa. Van a apretar un botón emocional en vos para que caigas. Y el problema de la recaída es que una vez que volvés a tener contacto con eso de lo que sos adicto. Volvés a empezar todo de vuelta. Y el proceso que hayas alcanzado en ese momento de recuperación. La tranquilidad que hayas logrado tener. O la claridad mental que hayas logrado alcanzar. Como que se tira todo eso a la basura y se vuelve otra vez al punto inicial. Y eso puede llegar a ser muy desgastante para la gente. Por eso es muy peligroso ir y volver. Ir y volver. Porque al final si estuviste un año sin esa persona. Y después volviste. Todo lo que pudiste lograr en ese año. Chao. Tirado a la basura. Y cuando digo que todo vuelve a empezar. Es que vas a volver a sentir una dependencia fuertísima de esa persona. Vas a volver a confundirte. Sobre todo eso. La confusión va a reforzarse más. Porque ahora tenés un nuevo elemento. El hecho de las mentiras que te ha traído. En este hoovering nuevo. Las integras en todo el proceso. Y ahora tenés otro problema más. Porque tenés que entender por qué ahora volvió. Si me descartó. O por qué si se fue con otra persona ahora volvió. Y estás nuevamente. Con toda tu energía puesta en eso. Cuando quizás ya habías avanzado un poco. Este tipo de relaciones son como una adicción. Cuando alguien está recuperándose de una adicción. A alguna sustancia. Un contacto mínimo con ese elemento. Puede hacer que regrese completamente. No es que va. No sé. Va a fumar un cigarrillo. Y va a fumar todos los días un cigarrillo. Va a volver a fumar quizás dos cajas de cigarrillo. Como lo hacías antes. Otra cosa que tenés que entender. Es que el trauma es un evento. O varios eventos. Que significan un antes y un después. En la vida de la persona que lo está viviendo. Es un efecto. Es el resultado de esos eventos. Que son perjudiciales para tu vida. En este caso. El estar relacionado con una persona que es incoherente. Que no tiene las intenciones que dice tener. Y que está usándote. Sobre todo el efecto de rebajarte a una cosa. Cuando sos una persona. Cuando sos un ser sintiente. No nos damos cuenta del todo. Pero tiene un efecto terrible. En la psiquis de la persona. El trauma. O este conjunto de eventos. Esta situación con esta persona. No se olvida. No es algo que uno pasa página. Que ya. Dejando de hablar. O haciendo de cuenta. Como que no pasó. Tratando de no tocar el tema. Se puede superar. De hecho. Terapeutas. Que quieren trabajar algo traumático. De esta manera. Están perjudicando a su paciente. Están haciendo que. Sea más difícil todavía. La recuperación. Que sea más complicado. Porque en algún momento. Va a tener que atravesar el trauma. Y entre más tiempo pase. Más se alargan. Las consecuencias psicoemocionales. Más se prolongan. Más se cronifican. Esto se elabora. Con mucho trabajo. Y mucha paciencia. Y es por eso. Que siempre hablamos. Del contacto cero. Y de planificarlo. Y de cerrar las puertas. Y tratar de. Que no nos contaminemos. No nos sigamos contaminando. De información. Porque ya tenemos. Demasiada información contaminada. Que elaborar. Hagan de cuenta. Que tenemos. Una caja enorme. Con toda la cantidad de años. Que hemos estado. Con esa persona. Con todas las situaciones. Que hemos vivido. Con toda la confusión. Todo el dolor. No podemos seguir. Integrando. Nueva información. Sobre lo que los monos voladores. Nos dicen. Sobre lo que vemos. En las redes sociales. O con los nuevos. Huberins. De estas personas. Y por eso. Hay que enfocarse. Muchísimo. En la recuperación. Y en recuperar. La fortaleza interna. ¿Por qué? Como se trata. De una adicción. No hay una cura. De por sí. Como te decía. De hecho. No hay como algo. Que diga. Este es el tratamiento. Para las adicciones. Y para siempre. Se cura. No. Es como. Que es algo. Que todavía. Se está trabajando. Y no es como. Un resfriado. Y ya está. No estás más resfriado. En este caso. Estamos hablando. De algo. Mucho más complejo. Que. Siempre vamos a tener. Que. Estar. Revisando. Y cuidando. Y sosteniendo. El contacto cero. Y seguir trabajando. En nuestra fortaleza. En nuestro. Desarrollo personal. Seguir trabajando. El trauma. Otro punto. Importante. Es entender. Que la persona. Narcisista. O psicópata. Busca. El control. Total. Cuando la persona. Te descarta. Lógico. Dentro de los lentes. Empáticos. Lo hace. También. Como manera. De devaluación. Lo hace. Para hacerte sentir. Mal. Para hacerte sentir. Peor. Que todas las veces. Que te ha hecho sentir. Mal. Es como. Un único. Golpe. Que puede. Realmente. Destruirte. Terminar. De destruirte. Descarta. Para quitarte valor. Y regresan. Para reafirmarse. Que ellos. Tienen el poder. Completo. Sobre vos. Que tienen el control. Completo. Sobre vos. Y qué es lo que pasa. Cuando regresas. Con él o con ella. El ciclo. Que ya lo hablé. En otro video. Se reactiva. Vuelve a empezar. El bombardeo de amor. Idealización. De evaluación. Y descarte. Y hoovering. Y eso es un ciclo. Eso vuelve. A empezar. El problema más grave. De todo esto. Es que. En cada regreso. Cada vez que. Esta persona se va. Y vuelve. Y vos. Ingresas una vez más. A la burbuja. La violencia. Crece. Progresivamente. Y el. La etapa dorada. Digamos. El bombardeo de amor. La idealización. Dura menos. Puede usar tácticas. Incluso. Como el victimismo. Decirte cosas. Como. Si. Me di cuenta. De una mejor manera. Pero. Voy a cambiar. Voy a ir a terapia. Ya me di cuenta. Que. Eso estaba mal. No lo voy a volver a hacer. Y. Siempre ponen excusas. Dicen. Si. Me di cuenta. Que hice esto. Lo otro. Pero. Es que. El mundo. Vos. Mi mamá. Lo que sea. Siempre tiene. Es que. Yo tuve traumas. En la infancia. Es que. La televisión. Me ha hecho muy agresivo. Siempre tienen una excusa. Nunca van a reconocer. Que cometieron un error. Más allá. De todas las explicaciones. Que podamos dar. A un error. Que hemos cometido. El tema. Es que. La disculpa real. Cuando alguien realmente. Está arrepentido. De lo que hizo. Cambia. Intenta mejorar. Intentar. Porque. El darse cuenta. Y arrepentirse de algo. Implica. Que hayas hecho. Un análisis. De esa conducta. Tuya. Que te hayas visto al espejo. Que te hayas dado cuenta. Que. No estuvo bien. Eso que hiciste. Y por ende. Una persona responsable. Una persona. Que realmente. Quiere tu bienestar. Va a intentar. Mejorar eso. Mínimamente. Intentarlo. Acá el problema. Con estas personas. Es que te van a decir. De todo. Te van a decir. Que sí. Que lo van a intentar. Pero después. Qué es lo que ocurre. Objetivamente. Hablando. La conducta. Que podemos ver. Se vuelven más perversos. Más agresivos. Reaccionan. Peor que antes. Hacen más trato. De silencio. Todo lo que es. La devaluación. En conjunto. Dura más. En el ciclo. Que el bombardeo. De amor. ¿Por qué? Porque ellos. Ya te han casado antes. Ellos ya. Han hecho. Todo ese proceso. De encantamiento. Y de hipnosis. Ya saben. Que estás adicto. O adicta. Ya saben. Que estás dependiente. Ya saben. Que estás solo. En el mundo. Porque ya te alejaron. De todo el mundo. Saben. Que tienen el camino. Fácil. Con vos. Y esa es una de las razones. Por las cuales. También. Siempre. Están volviendo. Con los ex. Y todo eso. También pueden usar. Esto de la trampa. Del falso futuro. Y decirte. Que esta vez. Si van a blanquear. La relación. Porque bueno. Antes. Te tenían media escondida. O escondido. O incluso. Lo del efecto espejo. Una vez más. Esto de. Me di cuenta. Que somos el uno. Para el otro. Y al final. La otra persona. No era así. Así que ahora. Vuelvo con vos. Como si nada. Hubiera pasado. Y todo esto. Que es un nuevo. Bombardeo de amor. Está pasando. Incluso. Antes que regreses. Por eso. Hay que tener mucho cuidado. Porque cuando ya. Le damos. Ese espacio. Para que ellos. Empiecen a alargar. Toda esta catarata. De mentiras. Ya estamos. Como. Un pie dentro. De la burbuja. Entonces. Hay que tener mucho cuidado. Por eso. Siempre. Insisto. Cerrar. La comunicación. Lo más posible. Van a. Poner toda su energía. En esta nueva conquista. Este momento. En el cual. Están intentando. Captarte una vez más. Pero cuando vos ingreses. Cuando vuelvas con ellos. A los pocos días. Vas a notar. Que. No. Van a usar. Tanta idealización. A veces sí. Dependiendo de. Si estás un poco difícil. Según ellos. Que estás como. No. No. Pero ya le estás dando lugar. A que te digan. Y te insistan. Y te hablen. Y todo eso es. Como te digo. Estar un pie. Ahí. Pronto. A ingresar una vez más. A la burbuja. Hay que tener cuidado con eso. Generalmente pasa. Que. Cuando volvés. Ya no se van a preocupar. Por caerte bien. No se van a preocupar. Por. Mentirte. Incluso. Recordá que son personas. Que. Ahorran energía. Ellos saben que estás. En ese vínculo traumático. Con ellos. Que te tienen ahí. En la palma de su mano. No van a gastar energía. Cayéndote bien. Haciéndote regalos. Tratándote. Como te mereces. Que te traten. Aunque sea falso. Porque ya saben. Que estás. Enganchado. O enganchada. La devaluación. Que es la segunda etapa. Aparece mucho más rápido. En este regreso. Y la etapa de idealización. Casi inexistente. Los buenos. Tratos. No. Aparecen casi. O hay muy pocos. O muy neutrales. Pero no. No van a intentar. Esa parte. Positiva. Del vínculo. Sino que. Va a aparecer. Mucho más. El maltrato. Y la violencia. Va a ser cada vez más grave. Que. Toda forma de violencia. Es grave. Desde luego. Pero. Me refiero. Que va a ser más explícita. Más física. Incluso. Más directa. El. O la. Agresora. O agresor. Se vuelve. Más frío. Se vuelve. Más calculador. Más descarado. Ya. Las cosas. Te las. Te las hacen la cara. Y no le importa. Se ríe de vos. En tu cara. Se vuelve más perverso. Más burlesco. Te hace bromas. Ya directamente. Te insulta. Se ríe de vos. Se ríe. Pero directamente. Aplica más el tratamiento de silencio. Para castigarte. Y hace incluso cosas inmorales en tu cara. Como la máscara. Ya se cayó antes. Porque ya pudiste ver. Esa parte de devaluación. En la etapa. Anterior. Antes de que se fuera. O que le pusieras el contacto cero. En este momento. Ya no se preocupan. Por el personaje tanto. Pero. Si se van a preocupar. Por el personaje. De cara al público. Externo. De cara a la gente. El resto. La propaganda. Pública. Si que va a ser como más. Reforzada. En esta etapa. Esto quiere decir. Que la campaña de difamación. Esta vez va a ser terrible. Va a ser una de las herramientas. Principales. Terminar de destruir. Tu persona. Pública. Terminar de destruir. Tu imagen pública. Y esto de la mano. Con lo que decíamos. Anteriormente. Va a acumular. Tener pruebas. De que estás loco. O loca. O enferma. O sos. Vos. Quien está haciendo. Todo lo que. Esa persona. Te está haciendo. Por eso digo. Se va a volver más descarado. Más burlesco. Más. De frente. Te va a decir de todo. Te va a hacer de todo. Ya. Sin ningún miramiento. Ya no va a ser como el principio. Que quizás era más encubierto. Más sutil. Más entre líneas. Sino que ahora es directamente. ¿Para qué? Para que reacciones. Y ellos. Tener pruebas. De esas reacciones. Desmesuradas. O sacadas de contexto. Mostrárselas a otros. Ya sea por mensaje. Porque puede haber una conversación. O incluso. Tratar de provocarte. Estando frente a esas personas. Con tu familia. Con amigos. Por eso triangulan mucho más. Dejan ahí mensajes. Con otras personas. Mensajes extraños. O directamente coqueteando con otras personas. O hablando mal de voz. Con tu gente. O con su gente. O con otros que ni conoces. Todo esto. Es una técnica perversa. Que tiene su base en el gaslighting. Porque lo que quieren. Es que te termines de sentir totalmente enfermo. Que no estás en tus cabales. E incluso. Muchos. Llegan al punto de hablar con otros profesionales de la salud mental. Y decirles. Tiene un problema mental. Y medicar a la víctima. Y lograr el control a través de la medicación. Yo les recomiendo la película gaslighting. Ahí está. Clarísimo. Todo esto. Y algunos dirán. ¿Pero por qué alguien haría algo así? Porque quieren el control total. Del ser. Y del cuerpo. De sus víctimas. Sé que esto puede sonar como muy. Grave. Muy exagerado. Quizás. Para algunos. Que no han visto otros videos del tema. Que no están muy metidos en la problemática. Pero créanme. Que. Es más grave lo que uno piensa. No se trata solamente de una relación que salió mal. Por favor. Resistí el juberín. Mantén el contacto cero. Mantén el contacto mínimo. No lea sus mensajes. Trata de. Que si no tiene que ver con tus hijos. O con el ámbito laboral. O con algo que sí o sí tengas que. Leer algo de esa persona. O escuchar algo de esa persona. No lo hagas. Porque. Realmente. Es muy peligroso. Que vuelvas. Que regreses. Que ingreses a la burbuja. Y que todo esto pase. Déjame. En los comentarios. Si has tenido una experiencia. De algunas de estas. Que he comentado en este video. Y. Coméntame alguna otra. Que quizás no haya nombrado. Te voy a dejar un video por aquí. Y una lista de reproducción por acá. Te invito a suscribirte. Si no lo has hecho. En este canal. Hablamos todo. Sobre relaciones con personas. Narcisistas y psicópatas. Y sobre todo. Las consecuencias. De este trauma. Nos vemos la próxima. Chau.